Instruye a la Secretaría el cierre de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado de la votación. Ciérrese la plataforma digital. Presidenta, se emitieron 445 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción séptima al artículo 80 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.